MADERFUX MADERFUX GANG I NEED A WEEK BITCH U NONI BITCH U NONI PERRICHEGUE FUCK YOU HIT IT NEED A WEEK DITCH U NONI BITCH U NONI PERRICHEGUE FUCK YOU HIT IT PALANTON CANDE CASAO DE TANTOS MOQUITOS CHIPO A SANGRE ALLAO LOCO LOQUITOS Y LE METO CONFIAO NO ME PIDAS PEPA CUANDO VOY PEPEO GANG CHANE FLOW HUEPUTA METIDO EN EL RAP UN HIP HOP DE PUTA MAS NO SOY DE CASI CALLA A MIS ESPALDA YA NO HAY QUIEN ME FALLE NI LAS PUTIES EN FALDA TU SABE QUE NACA PUSCHINA NO? ES QUE YO Y TU PROPE CAPO EN ESTO NO? FUERA DEL SILENCIO SALUDO A LA LUX NO LE PARO A NADIE Y TE SOLO UN PLU CABRON SIN LUCHA NO TIENE VICTORIA Y AHORA CADA NOVIA MIO ESA VICTORIA ANDO PERFUMADO CON AHORA NO HAY DINERO Y SIEMPRE A LA COLONIA DESDE QUE ERA UN CERO MANO PERO PERO NO DIVISAN PUELEJOS ES CHULO SIGA EL GINELA EN EL NISAN COMPRONTE DEL UNO NO DIVISAN PUELEJOS ES CHULO SIGA EL GINELA EN EL NISAN COMPRONTE DEL UNO MANO COMO ME ANEN UNO SHUTTETT, SHUTTETT 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 MANEGA YO ESPACIO PA TODOS PERO DONDE ESTOY YO SOLO POCO YO SOLTANDO EN CABINA MI ROLO TOE MIRO ANDO LANDO POR LO CODO Y SIGO ACA DE ESCALON CASI PERFECTU DECIDOLE QUANDO CON MI TALENTU NOS NIBELEES CON MI LEVEL CONNECTU TODO PARA MI MASTURO EN EL PUSTO LA NENA SOLTANDO ME WEEK Y TAN SATISUELTA SI ME A BENVENIR Ahora estoy petando, pegado por aquí, ando más que a mil Con Guccaneo, Dio, sin un punto de comparaciones De ti he visto muchas versiones, ahora tengo las condiciones Tú sigues en alucinaciones, ahora visto bien Viste bien la causa y efecto al cien Por consecuente cuento cada cien, sicario de rima va pa' tu cien I need a weed, bitch, you money Bitch, you money Perrecheque Fuck you, hey Need a weed, bitch, you money Bitch, you money Perrecheque Fuck you, hey I need a weed, bitch, you money Bitch, you money Perrecheque Fuck you, hey Need a weed, bitch, you money Bitch, you money Perrecheque Fuck you, hey All these records, motherfuckers Capuche DJ Veggie Cannabis, motherfuckers Scared them, motherfuckers Te許 Go Te許 To be continued